Y bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes En este canal que hablamos del deporte hondureño, todo lo que tenga que ver con nuestros legionarios, equipos Que representen bien el fútbol hondureño lo vamos a estar pasando en este canal Así que si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones Ya que eso ayuda a que Youtube te avise cuando yo saque un video nuevo En este video amigos les traigo información muy interesante Así que amigos no te pierdas el video y míratelo completo ya que no te las puedes perder No les quitaré nada más su tiempo y comencemos con el video Así que amigos vayan dejando su hermoso like en este video Ya que para mi es muy importante tener el apoyo de ustedes Así que para este video les pediré 500 likes en menos de 24 horas Así que ustedes son los que mandan y espero que lleguen Ya que están llegando a los likes que siempre les pido Así que empiezo fuerte con una información muy interesante y lo que voy a hablar al respecto Es de la panterita Albert Ellis Un futbolista hondureño amigos que estaba marcando territorio después de su primer gol con el Boavista Así que lo que voy a hablar es al respecto de la oferta que Houston Dynamo le había lanzado Ya que con esa cantidad de dinero que Houston le estaba ofreciendo Prácticamente le estaban resolviendo su vida ya que era una oferta millonaria La cual la panterita Albert Ellis rechazó En una entrevista con la agencia EFE Albert Ellis aseguró que decidió abandonar su zona de confort En el Houston Dynamo para cumplir su máximo sueño profesional en el fútbol del viejo continente El atacante hondureño ahora juega con el Boavista de la primera liga Donde logró marcar su primer gol ante el poderoso Benfica Nombró al referente para su exitoso camino y la experiencia con la selección nacional Primero empezó hablando que tuvo la opción de poder firmar un contrato extenso en la MLS Que prácticamente resolvería la vida de él Pero decidió venir a Europa porque era su sueño Porque era lo que él estaba buscando Su ambición de poder lograr algo que es jugar en alguna liga europea Y actualmente lo está logrando Ya que eso lo soñó desde pequeño Dice que en ese contrato amigos Que él iba a quedar libre de contrato en enero Había decidido no renovar y llegar al Boavista de gratis Le gustó mucho Investigó al equipo Y le pareció una linda ciudad Y hizo sus maletas y se vino de una vez por todas Donde está muy feliz y lo trata muy bien Y de acuerdo a lo referente que él habló Fue que David Suazo era su referente Su máximo referente a seguir Ya que jugó en el Inter de Milán y Benfica Era el jugador que más seguía Y ahí nació el apodo de él que es la Panterita Gracias al apodo que tenía David Suazo Porque a él lo llamaba la Pantera Así que amigos esto fue todo lo que dijo Álvar Ellis en esta entrevista Un jugador amigo muy importante para el fútbol hondureño Que actualmente está haciendo las cosas bien Después de marcar un gol con un Benfica amigos Que el Benfica es uno de los mejores equipos del fútbol de Portugal Así que no hay que menospreciar lo que hizo la Panterita Álvar Ellis Ahora amigos paso al siguiente tema y voy a hablar acerca de Bayron Méndez Ya que le acaba de pasar algo que prácticamente fue algo parecido a lo que me pasó a mí Pero esto no fue nada bien tomado por mucha gente Ya que lo están criticando lo que está haciendo el motagua por este futbolista Luego la tormenta tropical del ETA El huracán en un principio está dejando miles de familias damnificadas en Honduras Y vaya que el fútbol no está exento de este tipo de situaciones Bayron Méndez el volante del motagua ha perdido su casa y todas las pertenencias en la Lima Una de las ciudades más dañadas por el fenómeno Esto provocó que el motagua decidiera solidarizarse en redes sociales Invitaron a las personas de buen corazón para ayudarlo Publicando una cuenta de banco destinataria En estos momentos son muchas las personas que requieren de este tipo de ayuda No obstante le causó molestia a algunos de los seguidores que esperaban que el club se hiciera cargo del jugador Ayudándolo en la medida posible Y esto desencadenó con la publicación borrada por la cuenta Ya que borraron inmediatamente lo que el motagua había puesto por parte de Brian Méndez El futbolista que actualmente les pertenece a este club Y creo que también yo pienso igual que ellos La gente quiere que el club deportivo motagua se haga cargo de todos los daños que recibió el futbolista Pero creo que no lo van a hacer amigos porque se están pidiendo dinero para él O tal vez el motagua puede cambiar de opinión y tocarse el corazón para que le puedan ayudar a este jugador Que prácticamente perdió todas sus pertenencias Pero me acabo de dar cuenta amigos que un par de horas después retificaron Y la junta directiva del cuerpo técnico y jugadores le brindó todo el apoyo a Brian Méndez Que lastimosamente perdió su casa por el huracán ETA Así que todo el equipo va a colaborar con Brian Méndez Así que es algo una muy buena noticia para el jugador Y esperemos que pueda reconectar todo lo posible Y ahora amigos también no se acaban las malas noticias Y lo que voy a hablar al respecto es de un jugador que acaba de desaparecer completamente No lo encuentra por ningún lado y espero que lo puedan encontrar pronto Y el futbolista que les estoy hablando amigos es Ángel Tejeda El futbolista que le pertenece a la máquina de Real España Que el Real España lanzó un comunicado diciendo que no encontraba al futbolista Así que creo que esta es una información que se las tenía que traer sí o sí al canal Ya que es algo terrible lo que está pasando con este futbolista Porque no lo encuentran por ningún lado Han tratado de comunicarse con él pero no han tenido ningún contacto cercano Ni con él ni con sus familiares Pues lo que indica algunos medios deportivos es que la desaparición de este futbolista Quien reside en la Lima y no logran ubicarlo Diciendo que tiene su casa en la colonia Oro Verde Una de las más afectadas por la tormenta tropical del ETA Así que creo que le está pasando algo muy terrible a Ángel Tejeda Esperemos que primeramente Dios esté cuidando muy bien de él O esté él en buenas condiciones El delantero que fue visto por última vez en el techo de su casa Al verse inundado como persecución del fenómeno natural O sea la última vez que se miró a este futbolista estaba arriba de su casa Estaba esperando un rescate para que pudiera irse de ahí Así que no sabemos si ya lo rescataron O tal vez él está en algún lugar de refugio por parte de las personas que viven cerca de la Lima Así que esperemos que pueda estar bien este futbolista Un futbolista muy importante para la máquina Y hay que solidarizarnos con los familiares de Ángel Tejeda Que están pasando por este mal momento Pero una de las cosas que también me llamó la atención Es que el Real España mandó este comunicado diciendo que salieron en la lancha este momento a buscarte Así que comunícate si puedes con nosotros Y mandaron un número de teléfono que lo voy a poner Para que ustedes también puedan llamar si saben el paradero de este futbolista Así que el número es 8843-3307 Así que si alguien sabe sobre el paradero de él Puede llamar a este número y comunicarle o brindar alguna información También quiero decir amigos que como este caso de Ángel Tejeda Hay muchos en Honduras que muchos familiares están muy preocupados Porque no encuentran tal vez a un primo, a un tío o a un padre Así que está muy difícil la cosa Así que amigos lo único que pueden hacer es subir algún estado de las redes sociales Si alguien ha visto a su familiar y esperemos que pueda estar bien Así que amigos voy a hablar sobre lo que creo que va a ser el título del video Y es que recordemos que el Olimpia después de darle una tremenda paliza al Managua FC de Nicaragua Muchos hondureños esperábamos que el partido fuera transmitido por ESPN La cual no fue así Así que para muchos hondureños también sentimos que ESPN tomó de menos al Olimpia O sea, no estoy hablando que ESPN está diciendo que el Olimpia es un equipo chico Sino que está como menospreciando Porque recordemos que el partido que fue reprogramado no fue el partido del Olimpia Fue el partido de esa prisa La cual a mí me parece una falta de respeto para las personas hondureñas que estaban esperando este partido Ya que este partido fue anunciado de mucho más antes que el partido de esa prisa Así que mi conclusión más que todo de todo lo que está pasando con esta situación de ESPN Es que creo que ESPN está como viendo de menos al equipo olimpista No solamente porque crean que esa prisa es el mejor equipo Sino porque creo que también están viendo esconduras tan seriamente afectados Están viendo más allá de lo que puede ser transmitir un partido del Olimpia Porque muchas personas no lo van a poder ver O sea, están viendo el beneficio propio adelante de todo esto Pero creo que al Olimpia le cayó un poco la boca a todas las personas de ESPN Porque marcó una tremenda goleada al equipo de Nicaragua Y dio una clase de fútbol total Ya que fue el primer equipo en esta edición de la Copa de la Liga de la CONCACAF En marcar una tremenda goleada 6-0 Así que amigos, si eres olimpista déjame en la caja de comentarios Ya que también creo que voy a hacer un video hablando sobre el clásico hondureño Que se va a realizar en un torneo internacional Así que amigos, déjame saber qué opinas sobre la goleada de la Olimpia Y sobre lo que pasó con ESPN Así que amigos, creo que hemos llegado al final de este video Dale tu hermoso like si lo viste completo No olvides compartir este video con muchísimas personas Ya que con eso me ayudaría muchísimo a crecer en mi canal Ya estamos a punto de llegar a los 25 mil suscriptores Así que con la ayuda de ustedes voy a poder lograrlo Así que amigos, yo soy Joani Llanes Y nos vemos mañana en un video nuevo